Bienvenidos de nuevo al canal de Sander Guanaco. En este vídeo de la serie Todo lo que tienes que saber antes de ir a un torneo vamos a hablar de el tiempo. El tiempo como concepto atmosférico. El día de antes del torneo, incluso la mañana antes de salir al torneo, mirad la previsión meteorológica, ¿vale? A ver si va a haber lluvia todo el día, a ver si va a haber lluvia nada más que por la mañana, va a haber sol, va a hacer frío... Está preparado, ¿vale? Si hace calor... Oye, pues igual a eso os interesa tener unos pantalones cortos. Cuando miras la previsión meteorológica, ten en cuenta que igual juegas todo el día, juegas una ronda para la mañana, una ronda para la tarde. A la mañana igual hace frío, quieres tener unos pantalones largos, pero a la tarde igual hace un calor largo que no veas. Oye, pues tener unos pantalones cortos de reserva que te los puedas cambiar al mediodía, pues mola. Una chaquetita, piensa que si va a llover no te olvides de las toallas, ¿vale? El paraguas. ¿Cuánta gente se olvida de los paraguas? Es importante. Todas esas pequeñas cosillas que tienen que tener en cuenta con el tiempo, como condición meteorológica, tenéis que tenerlas presentes, ¿vale? Frío, calor, lluvia. Si os ha molado lo que os acabamos de contar, dale a like, compartidlo y suscribíos. ¡Mira, mira, mira! ¡Pedazo botón! ¡Dale! ¡Dale! Más fácil no lo tienes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.